Con esa mirada del plan trazado El plan trazado, que sorprenda Me tapo la boca para que no me lean Se viene la posibilidad para el Vida Palma atrás la pelota, el mango está cerca ¿Quién le va a pegar? El árbitro autoriza Palma le pega de rechazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Vida! Luis Palma con el número 17 ¡Y la locura en el Estadio Ceimeño! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El gol es de Betris Eduardo Vélez ¡Monstruosidad! La de Palma equiparon Un toque con la que le pega El porte interno de su pierna derecha El balón que supera la barrera Rugger que lo ve nada más Porque el balón va al 7 Al ángulo, sí Donde peguen las arañas Impresionante Es un gol sencillamente espectacular Vean el viaje Rugger solo la ve No hay forma que llegue Rugger De hecho la pelota choca con la parte lateral De la red de Eduardo De la parte lateral Impresionante La pegada de Palma La verdad que es muy preciso Recontraúz ¡A baile! ¡El baile de Palma pues! ¡Vamos a bailar!